Regulares ayer y hoy es una exposición de más de medio centenar de fotografías para descubrir la evolución de las fuerzas regulares con motivo del 109 aniversario. Dentro de los actos por esta celebración, este miércoles el doctor Antonio David Palma Crespo ha presentado en el Casino Militar una conferencia bajo el título de valor patrimonial del acuartelamiento González Tablas, donde ha hecho un recorrido visual del acuartelamiento de los regulares en Ceuta. Bueno, vamos a ver el acuartelamiento González Tablas, el que está en Hadú, vamos a hacer un recorrido visual por él, pero no actual, sino de los años 20 del siglo pasado. Vamos a ver fotografías de cómo evolucionó de un estilo neoárabe a un estilo regionalista andaluz y también vamos a ver curiosidades y particularidades de ese cuartel, para poner en valor el patrimonio tan importante que tiene este establecimiento militar para Ceuta. El valor patrimonial del acuartelamiento para la ciudad es muy grande desde hace ya más de un siglo. Desde el estilo regionalista, que tiene su antecedente en la Plaza de España en Sevilla, los azulejos de fábricas sevillanas muy importantes, como Rejano, como Mensaque, y también las pinturas de Bertucci. Hay 13 bancos a lo largo del acuartelamiento que están pintados por Bertucci. Y todo esto es un material muy importante desde el punto de vista patrimonial para la ciudad. En la conferencia, una parte extendida y a la vez curiosa de la temática ha sido el recorrido de los personajes ilustres que han tenido relación con los regulares. Bueno, vamos a ver visitas ilustres, entre ellos reyes, vinieron aquí, la reina de Rumanía, vino aquí a Ceuta y visitó el cuartel de Regulares. Todas las visitas ilustres de ese momento pasaban por el cuartel, curiosamente. Desde la reina de Rumanía hasta los mariscales franceses, también tenemos curiosamente al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, también visitó el cuartel. En la exposición fotográfica presentada en el Salón Andaluz del Casino Militar, las imágenes de la fila de arriba en los paneles son originales. En blanco y negro, las de la segunda fila son recreaciones en color y pintadas a mano a partir de estudios históricos y bibliográficos sobre los colores. La última fila es de la actualidad. La exposición permanecerá expuesta hasta el próximo viernes en horario de mañana y tarde en el Casino Militar.